Y... ¡Ay, los mochos! ¡Ay, los mochos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo le dije así, yo le dije así, que en mi tierra Argentina, una paraguaya también puede ser feliz. La baila que baila, la florida de fiesta, vamos, la florida. Sol, sol, sol. Ayer la frontera con Paraguay, con Mendozita, de chiquita y bonita, que está solita y que va con su suela. Ayer la frontera con Paraguay, con Mendozita, de chiquita y bonita, que está solita y que va con su suela. Yo le dije así, yo le dije así, que en mi tierra Argentina, una paraguaya también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así, que en mi tierra Argentina, una paraguaya también puede ser feliz. Síguenos bailando, oye, ya, seguimos, seguimos hablando.